El Museo Thyssen dedica una retrospectiva a Rafael Moneo, una reflexión teórica desde la profesión. Es el nombre de una exposición que supone trasladarse a 52 de sus proyectos más emblemáticos. Un razonamiento que le lleva a reconocer en la presentación de la muestra que su vida está hecha de arquitectura. Me resultaría muy difícil explicarme a mí mismo quién soy sin explicármelo como arquitecto y sin explicármelo por todas esas obras Rafael Moneo se sentía abrumado entre tanto elogio. ¿Comprenderán ustedes que me sientan abrumado? Escondía la cara entre sus manos sintiendo que no merece tanta atención. Uno se siente tan abrumado que le gustaría escaparse de sí mismo. El que diseñara el propio museo donde se le dedica la retrospectiva de su obra también reconoce que siempre ha sido reticente a las exposiciones de arquitectura. Una paradoja más en una vida llena de casualidades que podría haber sido diferente si hubiera preferido el dibujo a la arquitectura en su juventud. Después de grandes dudas se decantó por la segunda y el resto es historia. Primer español en ganar el premio Pritzker, director de la Architecture School of Harvard, premio Príncipe de Asturias. Ese talento para el dibujo también se recoge en una muestra distribuida por orden cronológico, siguiendo una continuidad. Elemento muy importante en su carrera según sus propias palabras. Su obra como unidad en constante evolución. El hombre sin estilo como la han llegado a calificar como halago. Solo podría ser un halago para Rafael Moneo, tudelano que escondido tras su inteligencia y timidez nos deja un legado que del 4 de abril al 11 de junio podremos disfrutar condensado en un museo.